con la facilidad que tuvimos en hacerlo online el poder compartir más que nada con nuestros profesores nuestros capacitadores que son españoles del tema cultural otros términos uno va aprendiendo mucho entonces el tema virtual sobre todo bajo la situación actual nos ayuda un montón y yo destacó mucho esto todas las visiones en los diferentes disciplinas que hemos visto es muy muy interesante entonces cabe aclarar un poco de pronto que yo estoy justo en el área financiera yo hago mucho me baso en el tema de control dentro de un poco dentro de mi compañía entonces destaco que nos ha ayudado a abrir un poco más del panorama dentro de lo que es mi mis actividades continuas si bien como digo yo ya hago un poco de control de dentro de mis compañías de trabajo un grupo corporativo que es corpesa entonces si manejamos un poco lo que es el buen gobierno corporativo pero el hecho de ver un poco más allá cómo se maneja cómo debería manejárselo técnicamente ayudó mucho a mí me ayudó a revisar cosas que tal vez yo las tenía aprendidas y tal vez no totalmente aprendidas interiorizar mucho más la información técnica y verlo desde un punto más amplio entonces es muy útil en mi profesión estuvimos viendo un poco el tema de manejos adicionales de bases aún no está totalmente implementada sobre todo para hacer el reporte actualmente nosotros hacemos muchos reportes con excel y estamos tratando de ver me ayuda bueno a mí me ayudó mucho en ver cómo puedo actualizar de una manera más ágil en el uso del mismo excel pero ya de una manera más didáctica entonces aún no la terminó de implementar pero sí de ahí en todo lo que son capes hemos revisado bueno desde mí yo he revisado mis propios capes que los elaboró para la empresa porque en principio teníamos algunos indicadores que tal vez ya no lo estamos usando que ya han dejado de ser importantes y y esto es y va moviéndose en el tiempo entonces es importante ir revisando los indicadores en todo lo que es inteligencia en lo que esté ahí también he conversado un poco estamos justo en con una implementación de un nuevo sistema entonces siempre ayuda el hecho de estar en este momento actualizando mis conocimientos tener otra óptica otra perspectiva para irlo haciendo dentro de la empresa como metodología propiamente decir esto estoy tomando de aquí para implementar lo nuevo no pero sí me ayuda para tener otra visión y otra óptica desde para lo que se está haciendo totalmente ya lo he hecho y de alguna u otra manera pues mis mis compañeros que en algún momento fueron universitarios conmigo que estamos dentro de la misma rama hemos comentado yo lo recomiendo y no tanto o sea porque a veces se piensa que es para aprender mucho más algo nuevo extremadamente nuevo pero a veces es necesario actualizar conocimientos y tener otra visión entonces sí lo he recomendado tanto para compañeros universitarios como están dentro de mi misma línea financiera